¡Suscríbete al canal! ¿Por qué quien te quiere de tu lado nunca se va? ¿Por qué si llegaste a mi vida y la llenaste de flores todos los días? Ahora te vas con mis sueños muy lejos de mí El amor hoy se ha marchado junto a ti Ay, cómo duele Tú ya no estás Ay, cómo duele Te busco en las estrellas y tú no estás Ay, cómo duele Cómo el sonido del silencio tú te vas Ay, cómo duele No me hagan aquí esperándote Intentando verte y no llorar ¿Por qué fuiste todo y más de lo que un día pedí? ¿Por qué si llegaste a mi vida y la llenaste de flores todos los días? Ahora te vas con mis sueños muy lejos de mí El amor hoy se ha marchado junto a ti Ay, cómo duele Tú ya no estás Ay, cómo duele Te busco en las estrellas y tú no estás Ay, cómo duele Ay, cómo duele Cómo el sonido del silencio tú te vas 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 Cómo el sonido del silencio tú te vas